Voy a conquistarte Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte De una vez te he abierto Y claro que te amo Y ese corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y será envidia de las buenas Y hasta que la muerte los separe Será bendición también condena Voy a conquistar tu amor Y hasta que la muerte los separe Y será bendición también condena Hasta que la muerte los separe Será bendición también condena Y 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 será bendición también condena Gracias.